Buenos días, damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, así como al excelentísimo señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente de la República del Ecuador, y a la primera dama, la señora María de Lourdes Alcibar de Lazo. Gracias. 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 Gracias.